Ahí le va esta canción Y la nieve vendrá a cubrir nuestras sienes Y el amor que me das y te doy Seguirá siendo igual Dios que dé sinceridad En nuestro gran amor nos da la eternidad Él nos da su bendición Y forma de los dos un solo corazón Los años pasarán Y la nieve vendrá a cubrir nuestras sienes Y el amor que me das y te doy Seguirá siendo igual Dios que dé sinceridad En nuestro gran amor nos da la eternidad Él nos da su bendición Y forma de los dos un solo corazón Los años pasarán Y la nieve vendrá a cubrir nuestras sienes Y el amor que me das y te doy Seguirá siendo igual Hacer El amor que me das y te doy Seguirá siendo igual Jesús que dé KPV El amor que me das y te doy ốt Gracias.